¡Señores! ¡Que gusto saludarnos! Llegamos a este día de semana y mire, arrancó la mañana de hoy miércoles con varias circunstancias en el lateral de la autopista México-Puebla. Una camioneta cargada de fresas impactó contra un poste de energía eléctrica y lo tiró, lo derrumbó, dejó sin electricidad a varias colonias ayer a la altura de Villa Frontera. Les voy a platicar el detalle y también presentarles las imágenes. Y hablando de autopistas, mire, incrementa el peaje, el costo pues que usted paga en casetas de las autopistas. Varias, ya lo hicieron desde ayer, 7 de febrero. Y otras más entrarán en vigor hasta marzo. La Puebla, México-Puebla-Arizaba va a ser a partir de ese mes. Así que, vayan ustedes embolsando más pesitos porque tendrán que pagar más por utilizar estas vialidades que en tema de inseguridad y movilidad pues dejan mucho que desear. Ahora sí que la inflación también anda en las carreteras. Y también, mire, le vamos a platicar los amparos que han promovido el sector restaurantero de Puebla-Tlaxcala, más de 50. ¿Por qué? Por la ley la ley antitabaco. Y hoy, también el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina pues ha hecho nuevamente el llamado a los presidentes, inviertan más en seguridad más y más en seguridad. Vamos a platicar lo que dijo el gobernador de este detalle y también el presidente de la República en la mañanera, pues dice que la ministra Norma Lucía Piña llegó a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es presidenta de este organismo gracias a él. ¿Por qué lo dijo? Se lo voy a referir. Y se confirma llega Tesla a México, se va a instalar, lo más probable es que sea Nuevo León, pero dice el presidente que también podría ser en Hidalgo para que esté cerca, cerca de life. A esto y más se lo presentamos justo, ya lo sabe a las 13 por el 13 en Noti 13 y ánimo, que ya estamos a mitad de semana y dos días más, llegamos al fin de esta. Cuídese mucho, que todo vaya bien.